Hace tiempo atrás La risa y la diversión Un hechizo de más allá Los silencios Los niños de la región Perderon su imaginación Su infancia se marchitó Y crecieron veloz La comida perdió su sabor Y no había sazón Siempre era un tierno allí Mas nunca era navidad Había frío en el corazón Y llaman tus en el hogar Todo era gris Cuenta la historia que Un niño fue y descubrió Un niño empolvado Escondido en un rincón Su asombro se despertó Una historia lo cautivó Era un cuento de risas Llegalos y redención En voz alta le encantó Y hoy el hechizo acabó El pueblo se reunió En la plaza de la ciudad Volvieron a creer Y una luz comenzó a brillar Un ritmo se escuchó Que repuso a su corazón Los grandes dejaron atrás Su fachada y formalidad Y juntos cantaban Por lo tanto En poco alle Oh, 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 oh Oh, 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 oh